muy buenas chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal seguimos con Sekiro y estamos aquí en las profundidades de Ashina justamente y bueno vamos a echar un tico no vamos a ver como podéis ver en el otro capítulo pues nos salió otra vez el mono no sé por qué no lo he hecho lo del sigilo justamente pues lo típico esto que empiezas a jugar y no te acuerdas ni de los botones y bueno vámonos a ver si esta gente no me da mucho que hacer me puedo meter rápido en la cueva y me voy a buscar al almonico ahora por aquí bien por aquí vi este pasillo empiezo jugando y no me acuerdo de los botones para nada vale por aquí vi este pasillo mientras llegamos aquí como a una parte que se veía el mono desde arriba aquí tenemos un monico vale y y bueno no hay nada se ve el mono ahí yo pensaba que a lo mejor al estar desde aquí le podía hacer ya una ejecución la verdad es que sería 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 interesante no nos ahorramos hay un ratico de de tontería no de pelea el mono está bastante pesado ese mono bastante pesadito muy pesado bastante y vi esto ver por aquí 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 tenemos con una especie de tajo no sé a dónde va vale nunca lo he probado vale vamos a la parte de atrás del buda este vale no está mal y tenemos otro una cuenta de oración muy buena muy muy bien aquí podemos ir a ese buda a que el agujero no podemos entrar allí tenemos a dos capullitos de estos de los que te disparan pero bueno me gustaría entrar por aquella cueva pero no puedo yo creo que eso será el camino de vuelta seguramente a lo mejor no sé no lo sé no lo sé pero bueno pues nada vamos a coger aire voy a cambiar esto para no me sirve para nada ahora mismo en el mono voy a coger los shurikin emblemas cual hace más daño este dice mantener para lanzar shurikin giratorio carga el poder giratorio del shurikin antes de lanzarlo y impacta contra el miedo varias veces este mola más vamos a ver el mono si me acuerdo no quería dejar pasar más tiempo en irme por otro lado porque como hace poco peleé contra él y así me acuerdo de estoy un poco recordando la mecánica no era esquivarlo y cuando te hace lo de lo del barrido saltar y pegarle como si me acuerdo de mi ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya! Bueno, hasta qué remedio. Un viaje. Alguno me tiene que dar. ¡Vamos! ¡Vamos! Casi Se ha quedado tontine Le he dado 3 Pero que no hay que darle 3 Puta mierda Uy, 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 como te pone Uy, 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 uy Le he dado ahora por hacer el grito Venga, a ver si después de este Hacele ya El tajo ese No, ese no me gusta No voy a tener problemas Que se ve que en esta partida No le está gustando Hacer ese tipo de ataques Dámelo otra vez, anda No tiene al huevo Atácame solo con eso, tío Venga, ahora No tiene al huevo No tiene al huevo No tiene al huevo Bambi, nos ha metido dos tajos, el tonto el culo, encima lo está haciendo más lento de la cuenta No Joder, con el... gritito Ahí de Tranji le engancha una Joder Joder Vale Tinchando de correr Vale Ui... Tinchando de correr Bambi La puta pared, tío. La puta pared. 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 Tírate. Vete a por mí allá, hombre. Muy bien, muy bien, muy bien. Puta esquina. No. No me voy a riecar, lo voy a hacer bien. Tarde más. No quiero que me suelte todas hostias y me mate. Puta, el chaval. Lo han enganchado. Lo han enganchado de chiripa. Venga, empieza lo guapo, eh. Va para allá. Voy a llamar a su colega Rodrigo. Hola, Rodrigo. Bueno, venas. Bienvenido. La fiesta. Se apunta a Rodrigo. Vale. Me haría falta a Rodrigo. Puedo contarle de qué va esto. Que a Rodrigo lo veo yo. Que la verdad es que no sé si pasar de Rodrigo. Yo qué sé, no sé lo que ha pasado ahí, sinceramente. Estoy bastante flipando. El Rodrigo me está metiendo una paliza. Me ha matado. Me ha matado Rodrigo. Su puta madre, Rodrigo. De los cojones, Rodrigo de los huevos. Que te Yang me ha matado. Rodrigo es que... Lady ish he matado. Rodrigo es que tiene muy mala hostia. eso obviamente no los que en familiar de noche esta extramuridad. Uff, cuando Rodrigo le da por algo Su puta madre Tiene un combo muy chungo El mono marrón ese asqueroso Y es con el que me ha matado El hijo de puta ¿Qué va a ser ese? A ver, cuando le entra el nervio Creo que es cuando empieza a pegar en el suelo Creo que es ahora Cuando hay que alejarse de Rodrigo Me ha pegado un bofetón en la puta cara No sé, tío, el Rodrigo este Cuando hay que meterle mano Ya sé cuando se vuelve loco Cuando el otro grita Míralo, 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 míralo Cuando el otro grita Este se pone como una loca Me cago en la puta Angancho al otro Me queda una Ahora se vuelve loco Rodrigo Ahora Rodrigo es el momento Vienes para mí, todo loco Como si no hubiera mañana Muy bien Sigue con lo tuyo No me vais a dar Me vais a tocar los huevos bien tocados He conseguido sobrevivir A la embestida Loquísima De estos dos cabrones A ver Rodrigo No pegue No, no me voy a acercar Viene el otro de atrás Te debo venir Vale, vamos a ver si Rodrigo le podemos Meter una Vale Rodrigo te meto otra Vale, Rodrigo Uh, Rodrigo Está aquí Rodrigo No, Rodrigo No, Rodrigo No, Rodrigo No quiero No, 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 no Viene el otro de atrás ¿Qué viene, Rodrigo? Venga, Rodrigo Ese es el mío Ese es el Rodrigo Ese es el Bueno, ese es el Bueno Venga, bien, bien, bien Ya estamos tú y yo solo otra vez ¿Vale? Ay, chaval Pónmelo fácil Por tus muertos No quiero No quiero volver No tengo nada de nada Me voy a echar de todo aquí Todo lo que pueda Te lo he hecho Vamos a concentrarnos En En el movimiento Del mono sin cabeza Eh, colega Eso para ti Así Como Como así Esta es la que me gusta La dulce de Ako Es la buena Me quito Mis ataques Quitan más postura Y más daño Esa es la que necesito Para A este colega Ven Ah, sí, esa Esa es la que tienes que hacer No tengo nada de vida Lo que me queda Es lo que tengo Así que Venga, el dulce de Ako Esto me va a ayudar Casi no tengo un tajazo Bueno, esto Ya hacemos Ya hacemos lo mismo De antes Todo el rato Esquivarle Hasta que vemos Que hace El zarandeo Que se desencaja El hombro Ahí va a hacer Un barrido Entonces Saltamos Para esquivarlo Y le metemos Dos golpes No podemos meterle más Porque Su contraataque No se engancharía Suele hacer Lo del grito Y hay veces En lo que En lo que Se pone a pegar Espadazo Vale, estos combos Estos combos Lo que os he comentado Les podemos hacer Sparring O protegernos Pero Paso Vamos a seguir La estrategia Que conocemos Justamente Ya estamos En la parte final No quiero Cagarla Después de haber Matado a Rodrigo Y Quito el rollo Es súper Larga La pelea Esta Y tienes que estar Todo el rato Pendiente Lo que te digo Te pega una de esas Con una La pinta La pinta Pared Compadre La puta Pared La puta Pared Por la puta Pared Míralo Te chocas En la Puñetera Pared Y es que Ya se te jode Todo lo invento Y en esta esquina Ya me quedo Enganchado Otras veces Ponenlo La esquina A propósito Para dar por culo Venga Hazme ya El ataque Tío Después de este Es probable Que se lo saquemos Es probable Que yo haga El tonto Un poquito Aquí Haciendo posturitas Aquí Ahora Venga Bien Vale Es que Te quedas Enganchado En la Pared Y ya Está Y ya Ahí Tengo Nos queda Un buen Rato No llevamos Ni la Mita Grits Grits Ahí le he dado Muy mal No 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 pensaba Que iba a entrar El segundo golpe Poco a poco Ya está Eso es paciencia Y estar pendiente Ahora Y que no se me quede El mando sin batería Que ya sería La flipada No Este Claro No 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 Ven ya llega un momento en el que casi te acostumbra que cagada la puta pared coño acostumbrase a vivir con el mono sabes pero lo que te digo un despiste una tontería aún y es que me mata es que me mata como me enganche me mata venga dádmelo ahora sé que te gusta sé que me lo vas a hacer ya está no quiero más bien le he metido tres y no he hecho contraataque así que mejor venga ya nos va quedando poco ahora me lo va a hacer ahora el momento perfecto y ahora yo me voy me la he jugado y me la he jugado me llega a hacer el combo y me mata me engancha menos mal que se ha puesto a gritar y me ha dado tiempo a irme pero como siempre esa piedrecita la odio y esa también esas dos piedras son asquerosas venga vamos no 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 gilipollas gilipollas tío a veces sé que ha pillado el botón y te pilla más golpes de los que quieres dar lo peor que me podría pasar ahora mismo es que me matara vámonos 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 que por un despiste me enganche ahora que me queda nada después de haberle quitado ya dos barras de vida ahora un golpe joder que alegría chaval tiene dos finales y el puto cien pie el hijo de puta del cien pie asqueroso mátalo ya al cien pie que no vuelva a salir el cien pie ese mátalo odio los cien pies estos vale dos cuentas de oración este cabrón de cien pie tío hay cosas en este juego es muy fácil pillarle manía a algún enemigo pero los cien pies estos los odio muchísimo los monjes esos ya estaban salió un monje y un monje una mierda de monje súper petado nada más que por tener un cien pie de estos asquerosos vale y ahora viene el mono este con otro cien pie metido por el culo a ver voy a descansar tengo seis cuentas de oración puedo de esto tengo dos voy a mejorar el tributo físico si con las cuentas de oración vale todavía tengo mejorar el recuerdo de simio recuerdo de combate contra un enemigo extraordinario aunque lejano el recuerdo proporciona sustento para el lobo hace tiempo el simio guardán compartió su guarida con una compañera pero solo él resultó apestado y su pareja falleció ahora hasta las flores ofrecidas como tributo tras su muerte se han marchitado siento mucho por el simio tiene como ya sabemos pues no tengo gotas de dragón ya compraré alguna para curar la garganta del gripe y comprar emblemas espirituales vamos a comprar dos vamos a descansar tiene su triste historia pero bueno ya no es el mono que era cuando cuando sería buena gente supongo ¿te vas a levantar? te cago en todo lo que te han dado te vas a levantar tú ahora te pego míralo puto cien pies no sé si aparece más espero que no aparezca más por favor vale durante el combate vi yo un gancho a ver ahora para para dónde tiro había un gancho ahora ¿qué hago? pero aquí es por dónde he venido exacto ahí arriba no llego ni de coña que bueno estaría bien llorar ahí venga espero no volver a verlo y si lo veo pues bueno espero que no sea más difícil lo que sí podrían hacer sería matar al puto escorpión ese que odio para que no aparezca más nunca más vale 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 bosque oculto estamos en el bosque oculto y esto que brilla no sé lo que es vamos a mirar por este lado no por aquí no hay nada vale tengo que tirar para allá para allá no 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 ¡Gracias!